Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Grimaldo, director creativo de SGM Digital Agency. Hoy vamos a hablar de un tema que para las empresas se ha convertido en algo importante y es algo muy nuevo. Y es cómo posicionar nuestra marca para poder ganar seguidores, llegar a nuestro público objetivo. Entonces, lo primero es crear contenido que vaya de acuerdo al interés de nuestros seguidores, el interés del público que nosotros queremos coger. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que primero crear algo que se llama un plan canvas y es marcar una hipótesis. Entonces, ¿qué hipótesis tenemos que empezar a marcar? La hipótesis de si nuestro producto le gusta A, si nuestro producto le va a llegar A y si nuestro producto finalmente es competitivo con el resto de las marcas. Hoy en día a las personas les interesa la marca humanizada, les interesa una experiencia, sentir sensaciones a través de las historias. El marketing hoy en día se va a contar historias, ¿cierto? Entonces, para lograr que nuestros usuarios se queden con nuestro producto, tenemos que brindarles una experiencia que les solucione algo. El crear contenido lleva varias etapas. La parte creativa porque no es sencillo llegarle con las mismas ideas a todo nuestro público. Este siempre está a la espera y a la expectativa de algo maravilloso, de algo increíble, de algo que lo haga salirse de foco. Y realmente a eso es a lo que nosotros tenemos que ir. Pero lo que realmente nos da un plus ante la competencia es mostrar historias reales, historias de la vida cotidiana de cada uno de ellos, que lleva nuestro producto a cada momento en su vida. Si tú estás iniciando un negocio, estás iniciando una marca y quieres generar un crecimiento que no sea tan lento, que no involucre tanto gasto, contratar influencers, etcétera, etcétera, que es lo que nos lleva a un trabajo extenso, que muchas veces nos rinde los beneficios que queremos. Lo principal es que antes de sacar esa marca, tengas la idea clara de qué es lo que la hace única y especial. Con esto podemos generar una lluvia de ideas en la cual vamos a sacar cada pieza de contenido que va dirigida a un cierto grupo de clientes, a un cierto grupo potencial de personas que nos van a llegar. A esto se le puede llamar engagement y es lo que tiene que generar algo que nosotros llamamos leads. que es un lead, enganchar al cliente con este producto potencial que tenemos en este momento. Es una marca nueva, es muy difícil que dejen, por ejemplo, la crema dental que están usando en la canasta familiar de ellos por la que tú estás sacando que tiene algún producto en especial. Entonces tienes que mostrarle por qué y cómo esto va a facilitar su vida. Y de esta forma nuestro público se va a ir simplemente con nosotros y va a dejar a la marca de competencia. Las redes sociales para nuestra empresa se han convertido en una herramienta más para llegarle a nuestros clientes. Esto muchas veces pensamos que porque tenemos demasiados seguidores vamos a tener mayor público. Y no es así. Algo que se le llama público orgánico es a lo que debemos dirigirnos, que es el público que llega a nosotros por medio del contenido visual que estamos generando. Este contenido visual lo podemos pautar por medio de las herramientas que nos dan nuestras diferentes redes sociales y de esta forma llegarle realmente con un alcance orgánico a nuestro público. Pero si cometemos el error en algún momento de es que quiero tener muchos seguidores para que la gente confíe en mi producto y compramos muchos seguidores, esto puede tener un giro terrible para nuestra imagen. ¿A qué me refiero? En el momento en que la persona ingresa a nuestro perfil y ve que tenemos 10 millones de seguidores, ¿cierto? Y somos una marca nueva que acaba de iniciar vendiendo bolsos, zapatos, cualquier tipo de artículo, simplemente al bajar a nuestros likes, al bajar a nuestros views, se va a dar cuenta que te están dando likes 10, 15, 20 personas y realmente no tienes ese público. Entonces, en vez de ganar credibilidad, estás perdiendo la credibilidad de tu público. Es mejor crecer poco a poco con las herramientas que nos está dando cada red social y de esta forma realmente ganar esos seguidores que necesitamos para vender nuestra marca. Si desean, pueden acercarse a nosotros por nuestras diferentes redes sociales. Es GM Digital Agency. En Instagram es GM Digital Agency. En Facebook o www.sgmdigitalagency. Y podrán encontrar todo el contenido que necesiten para hacer crecer su marca.